Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias a través de CNC, canal de noticias Colchagua. Vamos a partir revisando informaciones desde la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores de la Ciudad de Santa Cruz. Y vamos a revisar precisamente lo que ocurrió hace algunos días en nuestra sexta región, porque se desarrolló una capacitación para dirigentes deportivos. Esto contó con la visita del ministro Álvaro Elizalde. 80 dirigentes deportivos y de organizaciones sociales de la región de O'Higgins participaron en San Fernando de una capacitación preparada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Instituto Nacional del Deporte. La actividad fue encabezada por el ministro Álvaro Elizalde, el director nacional de la División de Organizaciones Sociales, Camilo Ballesteros, el director nacional del IND, Ricardo Loyola, la intendente Amorín Contreras y la gobernadora de Colchagua, Carolina Cucumides. El objetivo fue entregar conocimientos que fortalezca la gestión de las organizaciones sociales y proporcionar información relevante como legislatura deportiva vigente, presentación de proyectos a Fondeporte, entre otras materias. Esto va a cuenta de un compromiso categórico del gobierno con la promoción de las actividades deportivas y en este marco es fundamental la labor que realizan los dirigentes para la organización de las distintas actividades deportivas a lo largo de todo Chile. Por eso, junto con felicitar la realización de esta actividad, hemos compartido con los dirigentes deportivos escuchando sus inquietudes para poder desarrollar políticas públicas que sean más exitosas en la promoción del deporte. Esta capacitación, que se impartirá en seis regiones del país, busca que los dirigentes cuente con más y mejores herramientas para desempeñar su rol, además de que generen y refuercen redes de apoyo. Nos ayuda en muchas materias, no solo en la actividad física, sino que también como medida de prevención en la salud y en ese ámbito esperamos que todos quienes hayan participado se vayan con información y que nos permitan además replicarla en cada una de sus comunas. Estamos conformando aquí un compromiso de la presidenta de Chile en campaña de apoyar y de seguir apoyando a nuestros dirigentes. Restituimos el tema de FONASA, hoy día estamos siguiendo y formando a nuestros dirigentes porque sin duda en conjunto contribuimos a nuestro país y al desarrollo de las políticas públicas para que cada chileno y chilena logre mantener y logre tener una mejor calidad de vida. La exposición fue clarita, no muy larga y uno entendió todo y se hicieron las preguntas que la gente podía, tenía las dificultades para saber de algunas cosas que siempre es relevante estar en conocimiento porque como somos dirigentes a pulso tenemos que siempre estar capacitándolo y entender todo lo que se refiere a las donaciones de partida, a los proyectos que tiene el INED y todas las instancias que uno puede postular. Con esta actividad se cumplió la misión del gobierno de apoyar a las organizaciones sociales y también promocionar el deporte como una actividad fundamental para la comunidad. Grandes logros y mucho trabajo están teniendo los basquetbolistas de nuestra comuna de Santa Cruz. Los invito a ver el siguiente informe deportivo. La selección de básquetbol de Santa Cruz sigue cosechando buenos resultados para nuestra ciudad ya que se mantiene al tope de la tabla de posiciones del torneo regional. El pasado fin de semana en Rancagua vencieron al seleccionado de Nancagua por un contundente 60 a 47, resultado que permite soñar con el título regional al igual como el conseguido en 2012. Lamentablemente no pude contar con todos los chicos porque con el tema de los estudios, el trabajo, pero se hizo una muy buena presentación dejando una buena imagen del básquetbol de Santa Cruzano. Así que seguimos en el primer lugar. El objetivo próximo trazado por el equipo es clasificar a la liguilla final de manera de que nuestra ciudad sea sede del evento para que nuestra gente pueda apoyar a su selección. Paralelamente al torneo regional, el cuadro Santa Cruzano participa en la liga de básquetbol de Curicó, en la cual, tras un comienzo difícil, ha logrado hilar una seguidilla de victorias que los han convertido en protagonistas del torneo. Después ya llevamos como 4 o 5 partidos invictos que no han logrado arrebatar los puntos y hemos tenido la oportunidad así de ir acercándonos a la punta y ya estamos en el segundo lugar. Por la liga regional, el seleccionado local jugará el próximo fin de semana en San Francisco de Mostazal ante San Fernando, mientras que el jueves hará lo propio en la liga curicana. Hemos sacado la personalidad jurídica, estamos postulando algunos proyectos para poder también tener equipos, balones, poder trabajar y seguir abriéndonos también a la comunidad para que los chicos que quieran participar, que quieran aprender el básquetbol, aparte de las escuelas de básquetbol que se están formando, nosotros en la selección también tenemos abiertas las puertas para que se integren y puedan seguir trabajando con nosotros. Una importante noticia para el deporte local que ahora necesitará del apoyo de toda la gente de nuestra ciudad. Muchas felicitaciones para estos deportistas de básquetbol en Santa Cruz y vamos a seguir revisando más noticias. Este fin de semana Santa Cruz se viste de fiesta. Tenemos un entretenido carnaval callejero, esto los días sábados y domingos. Un entretenido panorama familiar. Este fin de semana Santa Cruz se teñirá de colorido, cultura, música y arte en la segunda edición del Carnaval de Artes Callejeros. La actividad comenzará el sábado a las 20 horas en el escenario que se instalará en la Plaza de Armas de Santa Cruz con la presentación de bandas locales, batucadas, malabares y muchas otras sorpresas que prometen los organizadores. Bueno, la idea de este proyecto que se está repitiendo por segunda vez, la segunda versión de este año, es justamente juntarnos todos, integrarnos todos a través de nuestros jóvenes. Nuestra juventud son gente tan generosa, tan disciplinada y tan cariñosa que está dispuesta a hacer un regalo, regalarnos su arte, regalarnos todas las disciplinas que ellos ejercen. Y entonces se nos ocurrió justamente poder hacer esto de una manera organizada. No que los chicos estén por cualquier lado, sino que han estado todo el tiempo, todo el año creando, todo el año ensayando. Entonces es una oportunidad para que nos donemos todos. Ellos a través de su arte y nosotros atendiéndolos generosamente y dándoles esta plataforma organizada para que nos podamos juntar en el arte en realidad. Para el domingo en tanto se realizarán dos caravanas que comenzarán de forma paralela a las 16 horas desde Pañahue y La Media Luna con dirección a la Plaza de Armas, donde se realizará un gran carnaval, en el que se presentarán diversas escuelas carnavaleras locales y la gran escuela carnavalera de Chile Chin Chin Tirapié. Bueno, yo creo que una buena instancia que todos los santacruzanos que tenemos algún amor por el arte, un amor porque la ciudad se vea más alegre, participen en todo, es a través de la Corporación Libre Expresión. Entonces yo invito también a la gente que tenga alguna motivación en este sentido que se incorpore y nos pueda seguir ayudando porque este carnaval va a continuar. Este es el segundo año, pero va a continuar año a año y ojalá se sumen más gente que pueda cooperar. Para nosotros sería, es un sueño realmente que nos integremos todos, no que seamos observantes de un espectáculo, sino que asistamos de forma comprometida y el compromiso es solamente ese, entonces la invitación es esa justamente. Disfrácense, entretengamos, no, disfracemos a los niños, comprometámonos con la alegría, con la alegría de estar juntos, de poder gozar de lo que nos ofrecen en forma artística y de la alegría de los niños, de los disfraces, de todo eso. Así que la invitación es para que este domingo toda la ciudad se disfrace y se una al gran carnaval callejero que se realizará por las calles de Santa Cruz. Bueno, ya lo sabe entonces, carnaval callejero en Santa Cruz el próximo 25 y 26, este fin de semana en nuestra ciudad. Vamos a seguir revisando más noticias. ¿Se perdió el fútbol del fin de semana? Bueno, los invito a que veamos entonces qué pasó con Deportes Santa Cruz, quien se despidió con un triunfo ante el local frente a Limache. Con el triunfo de 3-2 sobre Limache, Deportes Santa Cruz se despidió del fútbol amateur en su estadio. Un partido muy trabado en el cual el cuerpo técnico santacruzano no pudo estar en cancha debido a que fue expulsado en la fecha anterior ante Colchagua en San Fernando. El elenco local tuvo que luchar para conseguir el triunfo, ya que el conjunto visitante marcó el primer tanto del encuentro. Sin embargo, la remontada no se hizo esperar y con goles de Jorge Álvarez, Matías Nieto y Jesús Pino, el cuadro local impuso jerarquía y logró despedirse del torneo actual con un triunfo. Y es que pese a la victoria no hubo tiempo para las celebraciones, debido a que no se pudo conseguir el título ya que Deportes Colchagua ganó de local 2-1 a Provincial Talagante, consagrándose campeón de la tercera A. Santa Cruz ahora trabaja en su futuro y la directiva comienza a definir el cronograma de acciones para convertirse en un club profesional. Y entre los puntos más importantes será conformar un competitivo plantel de jugadores profesionales, debido a que la buena campaña de Santa Cruz en el actual torneo ya ha significado el fichaje de muchos de sus jugadores en clubes de primera. Terminar de la mejor manera con Santa Cruz, que es el equipo que me dio la oportunidad este año, y de agradecer a la gente, agradecer por todo, por el cariño. Yo traté de dar lo mejor de mí, traté de dar cada pelota como si fuera la última, y nada, me voy muy feliz porque me dio la oportunidad de volver a lo que más me gusta, que es el fútbol. Santa Cruz jugará el próximo fin de semana su último partido en el fútbol amateur ante Unión Casablanca en la quinta región. Uno de los proyectos más importantes de la sexta región es el Paso Las Leñas. Los quiero invitar a ver una nota al respecto, una nota entregada por la Intendencia Regional. La Seremía de Obras Públicas dio a conocer los alcances del estudio de prefactibilidad del proyecto de construcción del túnel a baja altura Paso Las Leñas, con una presentación realizada por el inspector fiscal de la cartera, Juan Puhl. En la exposición se mostró el estado de avance de esta importante iniciativa, que busca conectar la región de O'Higgins con la provincia de Mendoza en Argentina. La actividad fue encabezada por la Intendenta Morín Contreras, junto al Seremía de Obras Públicas Pablo Silva. Además, estuvieron presentes las gobernadoras Miren Chubeitía y Teresa Núñez, alcaldes, consejeros regionales y comunidad en general. Los principales objetivos de este estudio son recopilar información existente, definir alternativas de trazado del camino por el lado chileno y el lugar más adecuado para emplazar el túnel. Además, estimar el presupuesto del proyecto de rentabilidad y las alternativas de financiamiento. La Intendenta señaló que ambos países se encuentran trabajando en un comité binacional para la construcción del túnel, y que incluso ya existe un mandato para implementar fibra óptica e iluminación. Así es, el último encuentro que tuvimos entre intendentes y gobernadores argentinos que están hoy con pasos fronterizos trabajando, vigentes o en proyección, efectivamente una de las cosas más importantes que conseguimos y que quedó registrado tanto en Cancillería como en los ministerios respectivos es que hay un mandato primero en donde se solicita a ambos gobiernos que ya comiencemos a trabajar no solo en la construcción de los caminos hasta la boca del túnel, sino que también en llevar la fibra óptica y la energía eléctrica. Desde obras públicas indicaron que se ha avanzado acorde a los plazos y que además se está trabajando en alternativas de mejoramiento para potenciar lo que generará este paso fronterizo. Para nosotros es de vital importancia lo que está avanzando, lo que se avanza políticamente paralelo con parte del intendente del ministerio, el ministerio de la Pública lo ha priorizado dentro de sus pasos importantes, por lo tanto estamos convencidos que luego ya se va a ir concluyendo. Nosotros el próximo año esperamos ya tener proyectos de ingeniería que permite ir avanzando en la pavimentación de los caminos, ir avanzando hasta la boca del túnel, cosa que se dé lo más pronto posible. Para las regiones es de importancia vital el paso a la leña y por lo tanto nosotros estamos trabajando en todo lo que es alternativo. Lo que les contaba yo, estamos trabajando, ya se inició o se inicia la doble vía San Fernando-Santa Cruz, el mejoramiento de la ruta entre Santa Cruz y Pichilemo para potenciar el turismo de la zona, la concesión de la ruta 66 que va a San Antonio, está pronto a una iniciativa privada, el paso del túnel Alhue, que se está trabajando a nivel de concesiones, estamos trabajando en la movimentación de muchos caminos rurales que van a estar conectados a las principales rutas del país y tal como decía la Intendenta, sin dejar de lado todo el tema sanitario que nos corresponde a nosotros, que es el agua potable en muchas sectores que están siendo. Así que estamos con una gran inversión de parte del Ministerio de Aguas Públicas para prepararnos a lo que viene el paso a la leña. El Consejo Regional también ha seguido muy de cerca este proyecto con su Comisión de Corredor Biooceánico, por lo que se hicieron presentes para conocer detalles del proceso y así informar a la comunidad. El estudio ha acotado y nos ha aclarado todas las dudas que nosotros tenemos y los consejeros regionales están preocupados de este proyecto. Es más, la Comisión del Corredor Biooceánico integra a todos los consejeros regionales, eso demuestra que hay un interés de todos ellos y de los distintos sectores, porque este paso se concrete, se resuelva. Nosotros hemos estado siempre atentos y hemos pedido que los estudios o el avance del estudio de prefactibilidad sea presentado en el Consejo Regional, que es una instancia importante donde se deciden recursos también y donde los consejeros, que somos elegidos por la comunidad y que nos debemos a ella, también necesitamos tener esta información de primera fuente para darla a conocer a la comunidad, porque uno de nuestros desafíos es promover este paso. El paso a las leñas significa una posibilidad real de desarrollo y crecimiento para toda la región, tanto para posicionarla como destino turístico como para fortalecerla como potencia agroalimentaria. Bueno, ahí veíamos las declaraciones entonces de la Intendenta Morín Contreras y también del Ceremio de Obras Públicas Pablo Silva. Vamos a continuar con más noticias. En Santa Cruz hace algunos días se desarrolló una interesante feria vocacional. Vamos a ver de qué se trató. En la Plaza de Armas de Santa Cruz se realizó la tradicional Feria de Alternativas Académicas, orientada a todos los jóvenes que actualmente cursan la enseñanza media de los distintos colegios de nuestra ciudad. En la muestra los estudiantes pudieron conocer las ofertas de carreras que imparten las universidades y centros técnicos del país, además de los requisitos y aranceles de cada casa de estudios. Esta feria que se ha hecho a través de la Serenía de Educación también va justamente en eso que ustedes puedan tener la información necesaria para irse ya preparando para lo que va a ser la decisión de los institutos o las carreras que ustedes quieran realizar para su futuro y hemos tratado de estar a la altura de lo que ustedes necesitan. Esta iniciativa parte por la necesidad de que todos los alumnos y alumnas de los colegios puedan tener la información en un solo lugar con respecto de las ofertas programáticas de los distintos establecimientos que imparten hoy día la educación superior. Eso es lo que hoy día nosotros pretendemos, que los alumnos visiten esta feria, que los alumnos se informen porque es necesario que a través de esta información ellos puedan tomar una buena decisión para su futuro. Pero sin duda es que el tema que marcó la feria vocacional fue la nueva universidad que se construirá en la región y la opinión fue unánime que la casa de estudios se construya en Santa Cruz. En Santa Cruz estamos trabajando fuertemente porque sin duda es de las comunas más grandes de la provincia, pero no solamente por eso, porque queremos descentralizar el trabajo que estamos realizando como gobierno y que no quede solamente en la capital regional o en la capital provincial toda la oferta programática que el Estado tiene. Así que con el alcalde y el Consejo Municipal pedimos que sigamos trabajando fuertemente porque nuestra ciudadanía, además que uno más de la casa, yo, Almillana, nací aquí en este hospital, sin duda el desarrollo no tiene que llegar a todos por igual. Ojalá, por lo que va a ser la futura universidad en la región. Esperamos que quede en Santa Cruz, como lo hemos dicho. Esperamos. Según lo detallado por las autoridades presentes, se están realizando todos los esfuerzos necesarios para que la universidad se construya en nuestra ciudad, de modo que sea la principal alternativa de todos los estudiantes de la zona que ven su futuro en la educación superior. Seguimos revisando más noticias, más informaciones y ahora nos vamos hasta la Municipalidad de Santa Cruz porque interesante nota acerca de los parquímetros. Vamos a ver a continuación. Queremos contarle a la comunidad que se está ejecutando desde el 23 de junio la concesión de estacionamientos parquímetros. Esta nueva concesión para el municipio ha traído bastantes beneficios ya que esta nueva concesión de estacionamientos parquímetros trae consigo un incremento en la recaudación del municipio, lo que significa más progreso para la comuna. Hemos licitado solamente el espacio público, hemos dado una mayor modernidad a la licitación en la cual ya no es necesario estar contando boletas manualmente, sino que todo se hace de una máquina electrónicamente es lo que produce menos congestión y menos espera a la gente, a los vehículos para realizar su pago y además de esto, aproximadamente el 70% es mano de obra local, o sea, gente que es de Santa Cruz la cual trabaja en esta licitación. Y seguimos revisando más noticias y más informaciones. Muy contentos los vecinos de Santa Cruz, específicamente el comercio y los vecinos del sector de Rafael Casanova, ya que en este lugar y tras gestiones del municipio local se instalan cámaras de seguridad. Un nuevo y crucial proyecto para combatir la delincuencia en la comuna y lograr una mayor seguridad para los habitantes de la ciudad es el logro obtenido mediante la adjudicación de un nuevo proyecto que obtuvo la ilustre Municipalidad de Santa Cruz mediante el Fondo Nacional de Seguridad Pública 2014, denominado Disfrutando con Seguridad nuestro espacio urbano en la comuna de Santa Cruz. Esta iniciativa es de intervención situacional y corresponde a la instalación de siete cámaras de televigilancia con un monto solicitado al fondo de 45.468.022 pesos y un aporte propio de 11.751.000 pesos, el cual será materializado en funcionarios municipales que ejecutarán, evaluarán y supervisarán la puesta en marcha del equipamiento. Son siete cámaras de seguridad dispuestas en siete puntos de este sector del barrio centro de la ciudad, el barrio comercial de la comuna de Santa Cruz. Comenzamos en la primera cámara en el sector de la plaza y terminamos en el terminal de buses de Santa Cruz. Por lo tanto, es un tramo importante de considerar donde los empresarios, comerciantes y también, por supuesto, la comunidad entera se va a beneficiar de este proyecto. De esta forma, el proyecto que estará en ejecución en el año 2015 busca reducir las oportunidades para la concreción de delitos, disminuir la concesión, la infracción vehicular y la percepción de temor e inseguridad de las personas mediante el funcionamiento de las cámaras en diferentes puntos del plano comunal. Estamos muy contentos y esperamos que este proyecto tenga un gran éxito y que la comunidad lo reciba con mucho agrado y que se sientan cada vez más seguros porque esa es nuestra finalidad de poder desde el municipio brindar cada vez un acompañamiento a la comunidad y también más medidas de protección. Al respecto, el alcalde de Santa Cruz, Julián Arevalo manifestó que se está trabajando con un excelente equipo de profesionales comprometidos con la comuna donde la instalación de estas cámaras de vigilancia vienen a contribuir en gran medida para combatir posibles focos de delincuencia y manifestó sus felicitaciones a la Oficina de Seguridad Ciudadana del municipio y las diferentes instituciones policiales que de manera diaria realizan un invaluable trabajo prestando siempre un excelente servicio hacia la comunidad en el resguardo del orden público. Se estuvo muy orgulloso de nuestro equipo proyecto en donde tenemos profesionales hoy día idóneos dentro de esta área para poder llegar a congelar un proyecto que ya ha muchos años de anhelo por parte principalmente del comercio de Santa Cruz y del centro urbano que hoy día con esta gran inversión vamos a poder dar soluciones en los próximos meses. Un anhelo que muchos años que teníamos nosotros como gremio de contar con un sistema de cámaras de vigilancia. Excelente, habla muy bien la capacidad de gestión que tiene como autoridad y todo esto ayuda para la seguridad y el progreso de la comunidad. Para regularizar sus terrenos vecinos de la provincia de Colchagua recibieron hace algunos días sus títulos de dominio. Los invito a ver la siguiente nota. 77 familias de Colchagua cumplieron el sueño de ser propietarias de sus terrenos gracias a la entrega de títulos de dominio. En la actividad realizada en las comunas de Plasilla y Palmilla muchos de los beneficiarios esperaron años e incluso toda su vida por conseguir la documentación que les permitiera legalmente ser dueños del terreno en el que viven. Los coloca y los nivela a un punto de ser propietarios de tener certeza jurídica respecto de su propiedad de ser dueños de un pedacito de Chile y eso es importante fundamentalmente porque la multiplicidad de beneficios que entrega el Estado o el gobierno en algunos casos requiere el título de dominio para ya sea INDAP vivienda en fin un sinnúmero de beneficios que se requiere esta certeza jurídica que es el título de dominio y que en definitiva al otorgarles a regularizarles esta situación este inconveniente ¿cierto? pueden optar a estos nuevos beneficios. En la mañana veíamos como una señora muy emocionada con el título que recibía era porque su historia de vida es que en el terreno en el cual le estaban entregando su propiedad ella había nacido y ya tenía 80 años por lo tanto esas historias son las que desde el gobierno nosotros hemos ido acogiendo con dificultades y la política pública en este caso de bienes nacionales lo que hace es atender esas necesidades y a llegar hacia las personas el gobierno. Es un paso gigante que también está enmarcado en el programa de gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet y el cual nosotros seguiremos trabajando y seguiremos impulsando porque aún quedan más propiedades y más personas que están esperando por sus títulos de dominio así que seguiremos trabajando e impulsando esta iniciativa que es tan importante para no solamente los vecinos de la comuna de Plasilla sino que para todos los habitantes de nuestro país. Un verdadero acto de justicia con quienes han vivido en esta tierra por tanto tiempo y que no han podido contar con este título de propiedad que dice sí, esto es de ustedes así que yo quiero destacar el esfuerzo del Ministerio de Bienes Nacionales el esfuerzo del gobierno regional a través de su seremia de bienes nacionales el esfuerzo de todos quienes han participado y decir por Dios que había gente contenta hoy día ojalá que podamos multiplicar esto en cada lugar de la región de O'Higgins y en Chile. Pero no solo personas fueron beneficiadas con los títulos de dominio ya que agrupaciones sociales también consiguieron los certificados de título como fue el caso del Club Deportivo Libertad de Santa Cruz por su parte la Asociación de Artesanos Huicanos de Palmilla y la Junta de Vecinos Cañones del Huique recibieron concesiones de uso gratuito en total 45 mujeres y 31 hombres consiguieron el documento que les permitirá postular a diversos beneficios de gobierno además de concretar proyectos que les ayudarán a mejorar su calidad de vida llevamos dos años y algo esperando esto gracias bueno a mi mamá porque ella falleció y ella luchó mucho por obtener este terreno así que gracias a ella estamos acá sí feliz porque porque yo yo fui nacida y se imagina ahora recién tengo el título feliz esperé dos años para poder tener esto y lo conseguimos con la entrega de los títulos de dominio se cumplió el sueño de muchas familias del Valle de Colchagua de regularizar la propiedad en la que han habitado toda su vida bueno y eso es todo en cuanto a informaciones en cuanto a noticias nos volvemos a encontrar en una nueva edición de CNC canal de noticias Colchagua recuerde visitarnos a nuestra página de facebook también a nuestra página web www.noticiascolchagua.cl muchas gracias por su compañía www.noticiascolchagua.cl Gracias por ver el video.